Ahora no hay miedo que se escape, ya está dentro el salabre, ya está dentro el salabre pero se acaba de soltar la gapala, justo a tiempo, cuando está en el salabre, está salabrado o está pillado, ya está, ya está aquí dentro. Qué guapo, eh, tantón de agosto, qué difícil, qué difícil están.